Hola, mi nombre es Valeria Maduro y hoy conoceremos una iniciativa pionera de una empresa que ha estado presente en los momentos más especiales en nuestros hogares y que definitivamente promueven prácticas responsables sostenibles en la región y en todo el mundo. ¡Acompáñame! Cuéntanos cómo aportan a la sostenibilidad. Acá en Panamá tenemos cuatro iniciativas principalmente. En lo que es agua, trabajamos en cómo proteger la fuente, en cómo devolver el agua a la fuente y en cómo minimizamos la utilización de los recursos. En Economía Circular tenemos un acuerdo con Recicladora Nacional. Desde el 2018, tanto este centro de distribución como la planta de manufactura, el 100% de su energía lo usan de energías renovables. Y hoy, el auto que tenemos nosotros a nuestro fondo, contamos con 14 vehículos eléctricos para poder salir con esa energía renovable que tenemos, tanto en la distribuidora como en la planta, a salir a repartir a nuestros consumidores y clientes. Esta iniciativa de movilidad sostenible pone como ejemplo el compromiso que tiene Coca-Cola FEMSA con prácticas responsables para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 impactando a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con acciones específicas para el bienestar de nuestras comunidades. Siendo pioneros en estas iniciativas, ¿por qué ahora? Siempre es un buen momento para tener la sostenibilidad en el core del negocio. Metas que nosotros nos pusimos en el 2020 era que todas las unidades operativas y las plantas de manufactura utilizaran para el 2030 el 100% de energías renovables. Al día de hoy, al cierre del 2022, estamos en el 66% de las plantas, muy cerca de la meta y todavía con 7 años por delante para poder seguir trabajando. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes ahorita tienen justamente en la búsqueda de la movilidad eléctrica? Lo que nosotros hoy estamos buscando es poder llegar al consumidor y al cliente de una forma diferente, de una forma más sostenible y lo que estamos buscando es reducir lo que es la huella de carbono. La huella de carbono con estos autos eléctricos y los 14 que estamos presentando en esta ocasión vamos a reducir 47 toneladas en lo que resta del año. Estas acciones evidencian el compromiso de un Panamá y un mundo más verde. Hoy tenemos el deseo a que más empresas se unan para buscar soluciones sostenibles. Esto es Eco Verde.